Aquí estamos con el super sombrero y con los machuchones de machuchones, el rey de las tareas, el que nos educa a todos los ignorantes que andamos por acá, que no sabemos ni que es una neumancia. Hoy nos lo va a explicar el profesor doctor Jesús López Abelmejo, el machuchón de machuchones, que panpechaneando ni que la chispita, aquí el machuchón, el señor Carlos Federico y el señor licenciado de la economía, cómo no, que nos trae toda la enseñanza también, el señor Víctor Corrán Canales, bienvenidos, bienvenidas una vez a Viernes de Conexión Belga, quien quiera empezar. Me da muchísimo gusto saludarlos, qué bueno que traes ese ánimo Richard, creo que todos nos levantamos hoy con las pilas al 100, por lo que vamos a ofrecer un programa muy, muy completo y muy interesante. Bueno, yo aquí viendo cómo le absorbe el profe Jesús López Armejo a su megataza, ya muy famosa, macrotaza yo creo, ¿verdad, Víctor? Sí, ya definitiva. Quién sabe qué elixir traerá por ahí, ahorita nos lo va a hacer saber, pero tenemos un programa muy interesante, un análisis muy profundo, porque pocas personas saben ahora sí de las entrañas, de muchas de las palabras que suelta Andrés Manuel López Obrador, y hoy fue un tema muy grande, la situación de los aeropuertos, del de Toluqui, el de la Ciudad de México, y el que querían crear en Texcoco, y por supuesto, la señora Denise Dreser ahí en la palestra de la información. ¡Bienvenido, profe! Pues es viernes y hoy toca, y como dice Víctor, hoy traemos la injundia, porque aunque sea viernes, somos muy felices con aquello a lo que nos dedicamos, y nos gusta socializar con la gente, poner un granito de arena, de reflexiones, para despertar las conciencias, así que emocionado, como cada viernes, de acompañarles, queridos amigos. Pues empezamos, señores y señores, bienvenidas, bienvenidos, una vez más, pues sí, esta semana, viernes, viernes, bueno, ya es hoy, pero esta semana fue el grito de independencia, el desfile del dieciséis de septiembre, una visita que generó controversia, amigas, amigos, esta semana, fue la visita del presidente de Cuba, que bueno, para muchos, un dictador represor, malévolo, que vino al pueblo mexicano a decirle al pueblo de Cuba, no nos olvidemos de todas las vacunas, de todo el apoyo que este gobierno, que estos hermanos mexicanos nos han brindado en esta semana. El presidente, pues, respondió haciendo un llamado, un llamado al presidente de Estados Unidos, diciéndole, basta de bloqueos, hay que ser humanos, hay que proteger a los hermanos de Cuba, la represión, el bloqueo, no es la salida, y los invito, bueno, ¿qué les parece si lo escuchamos, profesor Víctor Carlos? Y de ahí nos vamos con la reflexión y empezamos con esta noticia. Tengo aquí el audio, la parte donde el presidente, pues, hace esta mención, y se los comparto aquí mismo en la pantalla, para que ya lo vean ya mismo, y, pues, también la gente lo pueda seguir. Vámonos. Pam. Prendientes, sin permitir la injerencia en sus asuntos internos de ninguna potencia extranjera. Ahora, ya he dicho y repito, podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento, es una indiscutible hazaña histórica. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia. Por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad. Ahora, solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington. Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, se ve mal. El gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que este, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido, repito, si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos. Es mejor el entendimiento, el respeto mutuo y la libertad sin condiciones ni prepotencia todavía vive y desde esta plaza principal de México le enviamos un saludo al presidente Jimmy Carter, quien supo entenderse con el general Omar Torrijos. Bueno, vamos a pararlo, vámonos por partes, porque yo creo que es más que suficiente esto que les acabo de poner, vaya cátedra al gobierno de los Estados Unidos, pero vámonos por partes, señoras y señores, y aprovechando la excelentísima presencia del doctor López Almejo, porque aquí su mexicano les quedó mal, no se puede ver y pues cuando escuché la nueva Numancia, pues yo pensé que se refería a la línea 1 del metro de ahí de la estación de Madrid, busqué, intenté buscar en el Google a qué se refiere el presidente cuando pregunta o cuando dice la nueva Numancia, dije, ¿quiere conseguir, quiere convertir a Cuba en una estación de metro? ¿O de qué se trata? Hasta que me encontré un reportaje donde el reportero hizo la misma cara de what que yo, donde aquí el profesor López Almejo les daba una cátedra y decía que es una ciudad muy antigua, pero no soy yo quien les va a dar la cátedra, así que agarre lápiz y papel, como dice el profesor López Almejo, y por favor, profesor, edúcanos y dinos a qué se refería con la nueva Numancia el profesor, el presidente López Obrador. Mira, sí está bien que le digas el profesor porque en cada discurso que hace el presidente solemne desde, ustedes lo recordarán, desde el aniversario 238 de Simón Bolívar justamente en el marco de la CELAC, el presidente se había referido públicamente a reiterar la posición del voto mexicano en la Asamblea General de las Naciones Unidas con respecto a que terminara el bloqueo. Ojo, no el embargo, porque ahora los fifís, los panistas, los conservadores pretenden darnos clases intelectuales y corregirnos diciendo con su pensamiento colonizado que no es bloqueo, que es embargo. Entonces, el presidente ya se había referido a Cuba como aquel pueblo que debiera ser nombrado la nueva Numancia. ¿Qué es Numancia? Numancia es el nombre de una desaparecida población celtibera, mi querido Richard, situada en la provincia de Soria, a unos 7 kilómetros de la ciudad de Soria, en León y Castilla, en España. Esta ciudad o este pueblo sufrió embates por 20 años por parte de el que se conocía en ese momento como Publio Cornelio, alias el africano menor. Este estuvo literal, estuvo atacando a la población de Numancia por 20 años con grandes ejércitos, entonces los celtiberos se aliaron haciendo alianzas con unos pueblos de la región y derrotaron a 30 mil soldados romanos que en ese tiempo era como el Estados Unidos de esta época, la superpotencia de esa época. Por eso la conexión, por eso la conexión, por la resistencia que ha tenido Cuba. Durante 20 años contra la potencia mundial de la época que era invencible prácticamente, estamos hablando del año 153 antes de Cristo al año 133 antes de Cristo de 20 años aproximadamente. Pero al final, al final el Senado romano decide cargar toda la batería, apoyar a Cornelio, el cipión Emiliano, el africano menor con dinero, con recursos y con el doble de ejército y terminan asediando en el año 133 a la población de Numancia. Es decir, después de 20 años de guerra que lo habían debilitado pero no los habían derrotado, en el año 133 le dan el tiro de gracia, hacen un bloqueo completamente, no dejan pasar ni comida, por eso se le conoce también como el asedio de Numancia y los empiezan a asfixiar de hambre. Hay personas, hay numantinos que sí ceden y se venden como esclavos, pero el 95% de la población prefirió suicidarse, poner fin al asedio antes que, yo lo decía en este reportaje que bien señalas, que prefirieron morir de pie que vivir arrodillados, por eso es que normalmente se le conoce así como el asedio numantino, pero cuando se trata de darle un carácter de heroísmo se le llama la resistencia numantina. Profe, te pregunto, ya que estás aquí, para las personas que son como yo, que me imagino que no soy el único ignorante en la paz de la tierra, los que no tenemos este conocimiento, ¿dónde se encuentra? Porque cuando yo escucho al presidente y me voy a buscar en Google Numancia, pues me encuentro precisamente con lo que yo ya sabía, estación de la línea uno del metro de Madrid. Entonces, ¿dónde podemos o dónde las personas que nos interese saber más acerca de esta extraordinaria historia de Numancia, ¿dónde podemos encontrar más contenido? ¿Dónde la gente puede saber precisamente a qué se refería el presidente? Y sobre todo, pues como dices tú, para que la gente tome lápiz y papel y la gente, pues a través de estos medios, sepa dónde cultivarse y dónde podemos encontrar y dónde podemos llenarnos de más cultura, profesor. Mira, querido Richard, yo les recomiendo a dos autores, a dos historiadores clásicos que me encantan porque además, aunque te hablan del momento, para poderte explicar lo que ocurre en el momento, se van al pasado. Uno es el historiador judío Eric Hobsbawm, Eric Hobsbawm, que prácticamente es el clásico de la historia contemporánea, de la historia universal contemporánea. Y el otro historiador, el de la Escuela de los Anales, de la Escuela Francesa, es, bueno, lo digo en francés o lo digo en español. ¡Como sea! Fernando Braudel o Fernand, sin la O, Fernand Braudel, Fernand Braudel, que escribió un libro que se llama El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe II. Y entonces, para poderte explicar, él explica la historia en tres dimensiones, la larga duración, la media duración y la corta duración. Entonces, en la corta duración habla de los fenómenos políticos casi contemporáneos, en la media duración habla de las instituciones como la iglesia que trasciende siglos. Nosotros, por ejemplo, en la corta duración nuestras vidas humanas a lo mucho duran ochenta, noventa años y nos vamos. Resulta que cuando le agarramos la onda a la vida ya nos tenemos que morir. Entonces, Braudel dice hay que estudiar los fenómenos en términos de la corta duración, los individuos, en términos de la media duración, las instituciones como el Estado, la iglesia, los bancos, los sindicatos, todas estas que trascienden vidas humanas que son creadas por humanos pero que trascienden siglos y luego la larga duración que ahora sí ya se mete incluso hasta con la geografía política pero ahí viene viene incluso aspectos como los judíos marranos, la Santa Inquisición, la conformación del Estado-Nación en Europa es muy interesante. Fernando o Fernández Braudel, el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Muchísimas gracias profesor. Carlos, Víctor, bueno pues, ¿cómo ves? Pues ahora los de la oposición pues también diciendo que el malo malote de Andrés Manuel López Obrador pues trae dictadores a este país. Carlos, Víctor. Yo creo que el presidente al hacer la defensa que está haciendo de Cuba con Estados Unidos de alguna manera está haciendo una defensa también de México contra las grandes potencias. No solo Estados Unidos, sabemos que históricamente las grandes potencias han estado abusando o usando países para la explotación, para el aprovechamiento de la mano de obra para mil situaciones, es decir, explotación de sus recursos naturales. Estados Unidos todavía lo vemos hoy buscando a ver dónde puede hacerse de petróleo, de riqueza, de poder, de mil situaciones. Creo que Andrés Manuel está demostrando que la democracia existe y que se puede sostener aún en contra de las grandes potencias que están ahora sí que en contra de lo que es la verdadera democracia. a muchos a muchos de ellos no les interesa que haya democracia en los estados o en los países de Latinoamérica o del mundo. No, les interesa generar condiciones donde puedan ellos intervenir, donde puedan ellos poner gente dentro de la política, dentro de la economía para poder seguir explotando y poder seguir aprovechándose de los de las condiciones físicas y financieras de cada país. ¿Y qué es democracia, Víctor? Si yo lo que veo es una distorsión hacia tal ideal que tenemos que llegar hacia ese lugar, pero hasta el día de hoy yo he visto una manipulación de esa palabra donde los norteamericanos o son de un color azul y creo que de rojo los demócratas y los azules los republicanos y tienden a ser en circunstancias tienden a ser no idénticos pero sí muy similares. Sí, por supuesto. Y seguimos viendo en México los síntomas de democracia que nos quieren regalar aquí donde a través de la pobreza se es difícil elegir a un gobernante porque lo primero que está pensando la gente es en adquirir su alimento pues ahora sí se diría en cubrir sus necesidades básicas lo que menos tiene tiempo es estar pensando quién es bueno quién es malo y siempre les endulzan los oídos que quede claro los oídos se los endulzan pues con ciertos artículos les compran su voluntad les crean ilusiones juegan con con su aspecto psicológico y con su pobreza en la cual viven con sus necesidades y así nos vamos a cada una parte del mundo donde supuestamente hay democracias y estos señores nos quieren regalar a veces toda esta situación que en Cuba no existe cuando te vas al sistema cubano te das cuenta que es uno también un matiz de democracia donde los mismos pobladores de manzana sacan a su jefe de manzana donde los jefes de manzana sacan a sus jefes de colonia donde los jefes de colonia sacan así consecuentemente y donde sacan a sus diputados y a sus senadores de esa manera pero nadie se entera de que ya también hay elecciones para lo único que no ha habido es para presidente de la república de Cuba pero hay también una explicación al respecto que te parece si el día de mañana que les parece si mandamos a elecciones constantes cada 4, 5, 6 años en aquel país yo nada más le diría que entraría en ese mentado dinero cochino perverso para empezar a comprar voluntad y empezar a tergiversar la situación en aquel lugar y de esa manera se volverían a apoderar los grandes intereses internacionales y volvería como a ser la Haití que eran aquellos ayeres donde más del 90% eran analfabetas era el prostíbulo de los Estados Unidos de Norteamérica donde había casinos donde había lugares para irse a divertir el fin de semana donde la mafia norteamericana tenía sus grandes negocios y vuelvo a repetir más del 90% de analfabetismo en aquel lugar y hoy viven cosa contraria y si hay carencias en ciertos aspectos y si no se han abierto en la situación de votaciones a nivel de presidente hay una explicación muy grande al respecto pero todo eso lo han satanizado los grandes poderes ahora sí también digo capitalistas rapaces porque ni tampoco conocemos un capitalismo en el cual tiendan a pues ahora sí ser humanistas a ser humanistas y a pretender de llevar a cada una de las familias las cuales se gobiernan en ese momento los habitantes que cumplan sus necesidades básicas vemos que en Europa y en Bélgica pues tienen un nivel económico muy grande pero tienen un autoritarismo gigante que poco nos pueden presumir de democracia en aquel lugar y así hemos visto cómo satanizan a Cuba cómo satanizan a Hitler a la Alemania nazi pero nunca nos platican los gringos a través de sus películas ni de sus documentales del por qué se volvieron unos monstruos al final del paraíso qué actos también nada agradable se cometió Francia cometió Inglaterra después de la primera guerra mundial la situación de los alemanes en las cuales se vieron en una hambruna increíble allá a principios del siglo después de esa primera guerra mundial nadie nos dice la colaboración de los alemanes que tuvieron para la industria científica para la industria automotriz para diferentes rubros siempre los gringos enalteciendo lo malo ah pero ellos jamás nos hablan de todas las muertes diarias que tienen en el mundo diarias donde constantemente a través de su guerra bélica para someter a los pueblos y no sólo con cuestiones bélicas sino también con sometimientos de los pueblos donde hay unas hambrunas increíbles como en América Latina venía escuchando ya para cerrar mi intervención venía escuchando ahorita en el radio cómo se curan en salud ahí los chayoteros sobre la situación de la pandemia eh cómo satanizan el ir a clases que los niños no están vacunados pero se les olvida que muchos de esos niños no mueren por el virus mueren de hambre por las consecuencias que traen una mala alimentación por las consecuencias de una familia eh desintegrada por las consecuencias de matarle sus ilusiones donde desde la niñez les empiezan a decir cómo es un hombre de éxito y terminan frustradas todas muchas de esas personas porque no encuentran ahora sí cubrir sus necesidades que les creó este mundo visceral así es y yo veo la real hipocresía con esto de Cuba Cuba lo único que ha hecho lo que dijo ahorita Richard mandar médicos a México y yo no vi ningún médico norteamericano para que nos prestaran tres mil vacunas creo fue una de diligencias que hizo Marcelo Ebrard que hasta parece que nos estábamos arrodillando para que nos dieran esas benditas vacunas pero mientras Cuba estaba ahora sí colaborando porque es un régimen a pesar de los pesares con sus debilidades con sus puntos a mejorar pero es un es un sistema humanista que siempre está queriendo colaborar en lo que ellos son número uno en las cuestiones de medicina cuestiones de educación y en otros rubros más cuestiones de deporte no se diga han satanizado mucho esa isla que hoy Andrés Manuel López Obrador se saca con diez con voltearles la tortilla esta bola de sinvergüenza a mí a mí me llama mucho la atención Carlitos ya que lo mencionaste el presidente y tocó un punto bastante interesante dice a Estados Unidos podemos no estar de acuerdo en las formas de gobierno sin embargo el bloqueo no es la forma sobre todo porque estamos pasando por una pandemia no es humano que si el país ya tiene condiciones realmente tristes y de gran necesidad el gobierno de Estados Unidos la potencia más grande del mundo se aproveche como vil panista de la desgracia ajena para bloquearles aún más las necesidades básicas que el pueblo cubano pueda tener y lógicamente hablando de panistas pues sale sale Vicente Fox diciendo se junta el dictador Andrés Manuel López Obrador con el dictador de Cuba pero se le olvida a Vicente Fox pues que también también él se ha juntado con exmandatarios cubanos ahí podemos ver la foto muy feliz a Vicente Fox con Fidel Castro podemos ver también a Salinas muy contentos que no vengan a criticar que Andrés Manuel López Obrador se reúna porque como jefe de estado como presidente de México él tiene que reunirse con presidentes de todo el mundo de todo y uno que otro comentarista vienen a cuestionar al presidente López Obrador y para eso les comparto esta imagen donde el señor peloncito Pedro Ferriz con todo respeto para los pelones sobre todo para Carlos Federico publica esto el señor Ferriz y pone en estos momentos el dictador de Cuba se dirige a los mexicanos como si lo hubieran puesto de presidente en México a lo cual pues yo le respondí y a ti ¿no te gusta que diga que todo el pueblo cubano debe amar al pueblo mexicano por el apoyo porque es lo que dijo el presidente de Cuba y le contesto se nota el odio que le tienes a México se enojó Ferriz se enojó el señor Ijar y me pone no te pases de belga primero que ame al pueblo de Cuba su gobierno representa la represión de una dictadura a lo cual pues le respondí y le puse ah y como le llamas al intervencionismo y represión del gobierno de Estados Unidos en Cuba amor a lo cual pues el señor Ferriz Ijar se quedó mudo no cabe duda que cuando la verdad es puesta en la cara de las personas pues se quedan sin fundamentos amigos porque así se quedó Ferriz Ijar tras la respuesta que le di en contundente y la respuesta también que dio el presidente diciéndole a Estados Unidos eso de andar metiendo las narices donde nadie te llama y en estos momentos pues quizás quizás sea legal pero es muy inmoral situación que nadie esperaba la del presidente de levantarse contra no contra Estados Unidos sino contra las autoridades de Estados Unidos que han estado poniendo esas condiciones en Cuba que prácticamente desde que Cuba decidió sacarlos del país lo dejaron prácticamente solo y lo dejaron a merced de Rusia no tenía mucho para donde voltear Cuba cuando decidió tomar su rumbo de la mano de Rusia desgraciadamente así tuvo que ser porque con Estados Unidos no iba a poder digamos coordinar no iba a poder ensamblar una economía una política porque jamás estuvieron de acuerdo con lo que se hace en Estados Unidos Andrés Manuel se levanta defiende a Cuba le pide a Estados Unidos que que deje de de intervenir de alguna manera porque no solo interviene creando un estado de sitio contra Cuba no también interviene negándole la entrada de productos muy diversos de cualquier país del mundo y eso nos deja pues verdaderamente necesitados de lo mínimo necesario ahora Estados Unidos les pregunto así rapidito así para ya pararnos al tema porque tenemos el tema del aeropuerto que también es el tema adelante yo pongo en este video AMLO el nuevo libertador pongo ahí una imagen de lo que es el cuerpo de lo que fue Bolívar que fue conocido como el libertador de América en tiempos pasados pero podría considerarse sin exageraciones por esta por este llamado respetuoso a Andrés Manuel como una figura de nuevo libertador porque realmente el ejercer voz de humanismo por las otras naciones muy pocos presidentes han tenido el valor de hacerlo como lo ha hecho el día de hoy Andrés Manuel y eso pues yo creo que le duele mucho a un Joe Biden que yo lo veo desde este lado que aquí en Europa ya lo están llamando pues un viejo decrépito un falto de lucidez el cual pues resultó de acuerdo a diarios europeos peor que el mismísimo Trump ¿qué opinan ustedes de esto? así de rapidito para irnos con el otro tema un saludo para Manuel Méndez que dice cuando te enseñan de historia él lo pone en inglés de history porque es paisano y demás como lo hace el profe Jesús López Almejo ustedes y por supuesto un maestro Andrés Manuel López Obrador hasta sabor le agarra uno a las clases ya viste profe que tu manera didáctica de explicar es tan sencilla con lo cual hasta mis paisanos logran entender a pesar de que muchos de ellos tienen un nivel de educación hablando escolarmente que se fueron que se fueron demasiado pequeños para aquel lado a pesar de eso el lenguaje que siempre procuramos usar es el sencillo para que llegue a todo el tipo de ollidos me gusta esa palabra a toda clase de ollidos y de esa manera podemos discernir un poco la política pues ahí lanzó la pregunta Richard Daliar profe adelante si oigan yo les comento que me tengo que ir después de esta intervención y les agradezco muchísimo como siempre el espacio el aforo que me abren para compartir con ustedes muchas gracias Manuel Méndez por su amable comentario y en efecto pues la idea es que la gente le tome sabor al análisis y le tome también sabor al estudio a mí lo que decía Richard de si es libertador se me hace un poco suena a clickbait yo más bien le diría líder regional líder regional sí porque miren indicadores López Obrador no va a América Latina físicamente ya llevamos el 50% de su administración no ha salido pero la mayoría de los importantes con excepción de Bolsonaro y Bolsonaro más que más por lo que es en sí por la ideología que promulga pues porque es finalmente el mandatario del país de la sub hegemonía ¿no? de América Latina que es Brasil pero salvo Bolsonaro el resto ha venido a México López Obrador ha mantenido relaciones muy cercanas pero se ha convertido en el centro de gravedad de la política en América Latina dos es el que le ha plantado cara abiertamente y ha dicho la OEA se tiene que terminar y es la organización regional más importante y tres es el que de manera reiterada ha estado señalando la importancia de que se acabe con el bloqueo no le dice embargo le dice bloqueo al punto de llamarle la nueva numancia y nada más para cerrar con esto miren el discurso que dio ayer 16 de septiembre es tan tan inteligente que lo que lo que lo estructura de tres maneras en el ámbito personal hablando de por qué se elige la figura de Hidalgo y Costilla y no de Iturbide en el en el segundo punto en el plano de cómo Hidalgo al ser un hombre heroico y convencido recibe tantas humillaciones y tantos insultos que parece que la historia se repite cíclicamente y en el tercer punto el posicionamiento firme de México a favor de que en una relación asimétrica injusta el que se queda callado se pone del lado del opresor y México dice México no se queda callado ¿qué dice López Obrador? Hidalgo era un hombre del pueblo le preocupaba a la gente de a pie Agustín de Iturbide se proclamó emperador no buscaba la independencia por la independencia misma sino por colgarse la medalla de emperador y por eso finalmente sus problemas con la élite entonces se me hace súper interesante porque los panistas se identifican más con Iturbide pero Iturbide finalmente fue fallido fue fallido porque aunque se se quiere colgar la medalla de emperador por otro lado tiene un pensamiento colonizado y es de alguna manera arrodillado al imperio y en el caso de Hidalgo y Costilla por ahí Pedro Miguel el historiador que luego es muy activo en Twitter presentó un documento muy interesante el documento de la excomulgación de el cura Hidalgo cuando a la iglesia le dice te excomulgamos yo ayer hacía en mi canal un video justamente y la leía literalmente a grandes rasgos lo maldicen tanto pero eso sí en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y de todas las divinidades del mundo pero le dicen pero le dicen que hasta tu sombra sea maldita que Jesús te maldiga que el Espíritu Santo te maldiga que todas las vírgenes que existan te maldigan lo ponen terrible y eso te habla de que religión va por un lado y espiritualidad va por otro y finalmente esto que le dice a Estados Unidos es un mensaje muy importante porque luego los panistas son muy arrodillados hacia el imperio y hacia adentro son muy racistas y entonces dicen ay qué necesidad hay de incomodar a Estados Unidos no no es ninguna necesidad es una obligación no quedarte callado en una relación asimétrica en donde hay injusticia porque efectivamente te vuelves parte del grupo opresor al quedarte callado y es lo que hace Estados Unidos con Cuba dicen es que es un embargo y no es lo mismo que un bloqueo no señores si te expulsan de la OEA si te evitan que otras potencias te puedan traer armas a tu territorio o sea ya no puedes hacer política regional ya no puedes tener armas comprándole a quien tú quieras y estas sanciones estas sanciones a los demás países si comercian contigo arriba de 700 millones de dólares eso no es un embargo económico perdón eso es un bloqueo y lleva años y le ha generado a Cuba unos 140 mil millones de dólares en pérdidas de acuerdo a fuentes oficiales entonces ahí está digamos sobre la mesa los puntos y pues ya ustedes los irán abordando les agradezco muchísimo amigos les mando un abrazote y cuando nos vemos el próximo viernes no olvides señores y señores el canal de tu profe de RI también lo pueden encontrar ahí en YouTube síguelo también a través de Twitter información buenísima clases todos los días ahí el profesor contenido muy muy recomendable ya ya casi nos alcanza ya no hombre va que huele el profesor López Almejo este ya al rato al rato le vamos a decir el machuchón de machuchones también como el señor Carlos Federico pero siempre siempre vale la pena el cultivarnos el aprender más yo te agradezco enormemente profesor el habernos dado esa cátedra el día de hoy que bien la necesitábamos y bueno muchas gracias bueno profe muchas gracias por tu aportación este siempre nos amplía más el panorama no se le olvide que en unos minutos más el profe Jesús López Almejo empieza con su emisión en vivo mientras nosotros estamos terminando le está comenzando la suya para emigrar para aquellos lados profesor Jesús López Almejico tu profe de R.I. es su canal me gustó eso de Almejico 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 lindo y querido si muero lejos de ti